Música Acelera el motor de Rossi en el Chaco, las muñecas y las muñecas Las muñecas ya la planteé, ya entra en calor porque tenemos una carrera de fiólogos Así que, ya estoy guardando el calor y estirando un poquito de la... Orejas de Rossi, ahí lo abraza a Darío Ramonda, el caballero rojo Matías Muñoz Marchesi Después del Guille Hortelli, este Rossi, el granadero firme, va rumbo a la grilla Verde que te quiero, verde, ah no, en un ratito se larga Y ahí está Pechito López, ¿qué le pasa? A ver, frena, 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 stop Un saludo más sucio el radioquino ideal que la apuesta Estar cerca es muy bueno, sobre todo de Bres y Mauro Por las dudas, ¿viste? Verde que te quiero, verde Se largó la primera serie del TC2, miren el Chaco Pican punta Rossi, pero por afuera lo empareja Y hasta por un hocico lo pasa Pernia Pero con el granadero y su Toyota, imposible en el Chaco Tenía un arma letal, cuando comienzan los despistes Se va afuera Gonzalito Fernández y queda en la tierra arada Ahí se va quedando Ponce, con un golpe de volante Se cortó la corriente, pasan por arriba de la cámara decalburando Se va a boxe ese local, Matías Muñoz Marchesi Con una goma rota, mientras Rossi va al triunfo Cambia, pole position por victoria Gana la primera con absoluta tranquilidad y comodidad Segundo Pernia, tercero el Renault de Hortelli Cuarto llega el Fiat de Pechito López Y quinto aparece Berni Llaver Largó bien Matías, el gol verde Largamos iguales, no se sumió nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!